Mi padre un día compró un gato. No compres, adopta. Bueno, en aquella época compró. Y dice, traigo un gatito, traigo un gatito. ¡Ay, qué ilusión, qué ilusión! Corte a 48 horas después. ¿Dónde está el gato? No está. Resulta que compró un gato, adoptó, compró, que no estaba bien de la cabeza. Y entonces... Ese gato... No, los dos, ni mi padre ni el gato. Ese gato saltaba, trepaba por las cortinas, rasgándolas todas, y un día oímos, ¡la madre que me parió! Y el gato atacó a mi padre, se le clavó en la espalda, y mi padre... ¡Ay, ay! Era brazo y corto, como yo. Sí. Sí, yo tengo el brazo como dos centímetros más cortos. De lo normal. Sí, en serio. ¿Te lo han dicho algún especialista? Sí, un especialista, un brazólogo. Sí. Me lo midió, me lo midió. A mí todas las camisas me van... Sí, hombre. Sí, lo sabía. No mucho, pero un poquito, sí. Mi padre también, era regordete, y además... Brazo corto. Y ese padre, corriendo... Como Humpty Dumpty. Sí, corriendo como si fuera, aterriza como puedas, por los pasillos, intentando... Con un gato detrás que no lo graba... ¡Sacarme al gato! ¡Sacarme al gato! Y ese gato... Tengo grabado ese gato rasgando de toda la camisa de imperio. ¡Ustras! Y claro, por eso el día siguiente dice, el gato se ha ido. Sí. Y nadie sabe lo que ocurrió con él. Nadie pregunto, ¿eh? Nadie pregunto, ¿eh? No.